Espero que todos se encuentren bien, ahorita me encuentro aquí en mi pequeño invernadero porque me estoy preparando para sembrar mis cultivos de la primavera, que estamos en invierno y que les voy a decir que estoy un poquito temprano, pero no importa porque los cultivos que estamos sembrando hoy aguantan un poquito de frío, incluso un poquito de las heladas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son las betabeles, zanahorias, cebollas, repollo, brócoli, coliflor y yo sé que se me están olvidando unas cositas más, espinacas, lechuga, creo que ya, ¿verdad? Si se me olvidó una, díganme ustedes. También vamos a estar amendando el sustrato de las camas de cultivo, fertilizándolas. Les voy a decir que yo no sé qué le pasa al sustrato de las camas de cultivo porque cada vez que llega la temporada, por ejemplo, ahorita en el invierno, a la primavera, siempre tengo que estar anadiéndole sustrato, pongo lo que es su campos y lo su fertilizante. Donde voy a estar poniendo todos mis cultivos este año va a ser en el huerto grande porque en las camas de cultivo que tengo cerquitas de la casa, ahí es donde voy a poner lo que es mi jardín de flores para cortar. So, déjenles muestro. So, vamos a salir del pequeño invernadero y miren qué día tan hermoso. Ni una nube y no lluvia. Qué triste. Pero bueno, aquí tenemos las camas de cultivo. Si ustedes se fijan, está cerquitas de la casa. Vean que tenemos un requetero porque estamos en el proceso de que ahí va a llegar la primavera. Y aquí ustedes miran todo el sustrato. Les voy a decir que tengo lo que son aquí estas cervejitas que se están desarrollando muy bien y quiero que miren el arco. Qué hermoso. Qué bonito se ve. Y aquí están las otras cervejitas. Aquí me asustrato. Pero les voy a enseñar estas renáculas que tengo aquí. Estoy enamorada de estas flores. Miren qué bonitas. Y fíjense todos los botoncitos que están saliendo. Miren esos y esos de ahí. Y luego esas de ahí que yo no sé de qué colores sean, pero es una sorpresa. Ojalá sean blancas o sean rosas. Verdad que se va a mirar muy bonito la combinación. Es donde voy a poner mi jardín de las flores para cortar, para mis adornos. Y luego allá en el huerto grande, ahí es donde vamos a poner toda nuestra comida. Ok, eso vamos a agarrar nuestras semillas y vamos a empezar. Y aquí tenemos estas zanahorias y aquí. Entonces esas nos las vamos a llevar que vienen siendo de diferentes colores. Miren qué bonitas. Y luego tenemos estas regulares que también vamos a sembrar estas. Tenemos este cal. Y luego aquí tenemos las betabeles. Y luego aquí tenemos estas, lo que es espinacas. Y ya está, les voy a decir que viene siendo como lechuga que se llama orange red. Verdad, esta no más es una combinación con hojitas para ponerles a sus ensaladas. Que lo vamos a estar intentando este año, que son nuevas. Y luego también aquí tenemos estas betabeles. Verdad que, fíjense, es nuevo. Esto me los encontré, que son nuevos para mí. Y a ver cómo crecen. Verdad, y aquí tenemos otras. Y estas también son nuevas este año, que estoy intentando. Viene siendo nomás como lechuga, como espinacas, hojitas verdes. Y luego, déjenos muestro esta diapositiva. Aquí tengo estas zanahorias, que vienen siendo pusas, aicita, black. Son oscuras. Y luego, claro, aquí tengo las espinacas. Y déjenles enseño esto. Aquí tengo lo que es el maíz, las calabacitas, los melones, los pepinos, calabazas, más melones, sandía. Aquí creo que no tengo semilla, tengo que comprar más. Y luego el sweet chart. Y un montón de flores. Que este año les voy a decir que no voy a empezar con la germinación en los semilleros, con la sandía, los pepinos, las calabacitas y el maíz adentro de la casa. Porque les voy a decir, no tengo espacio. Y también una vez que ya empiece a calentar lo que es el suelo, en la primavera, les voy a decir que es mucho más sano plantar nuestra semilla afuera directamente de esos cultivos. ¿Por qué? Porque se desarrollan mucho mejor, ¿verdad? No quiero tener plantas adentro de la casa. Ok, so ahora vamos a ir al huerto grande. So aquí estamos en el huerto. Miren, están solo las camas de cultivo. Miren esto. Pero déjenme les digo qué es lo que tengo aquí. Aquí tenemos lo que son cebollitas. Que les voy a decir que yo he estado notando que estos pajaritos vienen y me las sacan. Miren, aquí hay una. Este es un bulbo. Eso lo voy a volver a meter aquí. Ah, estos pajaritos. Pero lo bueno que no más. Aquí hay otra. En esta de aquí también tenemos lo que son cebollitas. Que ahí hay otra de fuera. Tenemos esta cama de cultivo también que es como él, si ustedes se fijan. Y luego aquí tenemos nuestro ajo. Aquí está. Creo que puse una cantidad de 120. No me acuerdo muy bien. Pero aquí está todo. Y aquí tenemos nuestras cervellitas que ahí van, ahí van, ahí van. Y luego acá tenemos lo que son nuestras papas. Y luego si ustedes se fijan, puse esos pequeños invernaderos aquí para que los pajaritos me dejen mis espinacas solas. Aquí están. Puse espinacas y en esta de acá puse una combinación de lechuga. Y se las muestro. Que ahí va, miren. Y ustedes se fijan, en estas camas de cultivo no tengo absolutamente nada. Aquí está el sustrato que vamos a estar amendando. Tengo el sistema de regamiento que todavía no lo hemos instalado. Probablemente lo instalé hoy. Y aquí tenemos también estas camas de cultivo que no hay nada. Y les voy a enseñar toda esta maleza que ha estado creciendo. Pero no por mucho tiempo. Miren. Pero es fácil de sacar. Tengo otra. Esa tampoco no tiene nada. Lo único que tengo aquí son estos repollitos. Que el otro día estaban listos para salir. Y los tuve que poner aquí. Aquí puse tres repollos. Que yo pienso que con tres repollos tenemos nosotros. Pero nosotros no comemos mucho repollos. Incluso si nos queda un poquito se los damos a las gallinitas. Lo que voy a estar haciendo. Voy a estar amendando lo que son las camas de cultivo. Voy a estarlas fertilizando. Y luego voy a estar sembrando mi semilla. Otra de las cosas. Si ustedes se fijan en los paquetitos de atrás de nuestras semillas. Ahí hay mucha información. Es importante que le demos a nuestra semilla la profundidad de cada semilla. Porque eso va a ser basado en cómo crece nuestra comida. Ok. Y luego al último les voy a dar un pequeño tour. Y les voy a decir dónde puse todo. ¡Suscríbete! 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 Ok les voy a decir tuve que parar el vídeo para enseñarles que estas cebollitas de raíces como las voy a separar. Las empecé desde semilla y les voy a decir se pusieron muy bonitas. Lo único que hago es que las empiezo a separar de aquí de abajo. Y aquí van. Mucho cuidado. Y aquí vamos a sacar una. Sobre este bochoncito que sacamos, sacamos ocho cebollitas. ¿Verdad? Y aquí tengo todavía estas que les voy a decir. Están bien bonitas. Las otras que puse aquí en el huerto hace una semana. Las que les enseñé. Estas fueron de bulbo. ¿Verdad? Y estas son de raíces. Las voy a plantar aquí y luego voy a continuar hasta acá. Nomás les quería enseñar cómo separar lo que son las cebollitas de raíces. Y les voy a decir ellas van a estar bien porque las cebollas son bien fuertes. ¡Gracias! 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 Siendo el Spoma Garden Tone, que eso siempre se lo pongo a las camas de cultivo, porque es importante que cada vez que preparamos nuestras camas de cultivo, les pongamos fertilizante, para que tenga muchos nutrientes para nuestra comida. ¿Por qué? Porque cada vez que uno siembra los nutrientes, sí tiene la cama de cultivo nutrientes, pero no tiene suficientes para que crezca nuestra comida. Estará el sistema de arreglamiento, pero les voy a decir, los días son calurosos ahorita, pero una noche se pone bien frío, ¿verdad? Y lo que voy a hacer, que mejor me voy a esperar más adelante. Tengo miedo que si los conecto y los prendo, lo que pasa es que se van a congelar la agua y después se van a romper, y no quiero perderlos. Hice mis etiquetas, ¿verdad? Con estos pedajitos de madera, y les puse un piquito aquí, que yo pienso que estos me van a gustar muchos, porque les voy a decir que he usado tantas cosas para ponerle el nombre a mi comida, y muchas de las veces no sirven, ¿verdad? Pero yo pienso que estos van a servir porque cuando ponga el sistema de arreglamiento, solo se va a estar goteando y se va a estar regando la comida, y los pedajitos de madera son altos, más o menos como 24 pulgadas de altos, eso no se van a mojar, ¿verdad? Pero ahora les doy un pequeño tour para decirles y ubicarlos donde tengo toda mi comida. Si ustedes se fijan, aquí tengo lo que es el kale, las zanahorias negras, los rabanitos, remolachas, las zanahorias de colores, que aquí le puse mix colors, zanahorias, luego aquí tengo todas las cebollitas de raíces, y aquí tengo estas de aquí. Este arco de alambre que tengo aquí, ustedes ya saben para qué son, aquí voy a poner mi lufa, siempre la pongo aquí. Yo pensé que iban a ser vacas. No, no van a ser vacas, siempre, aquí pongo siempre la lufa y se desarrolla muy bonito. Estas marcas que tengo, que no puse nada aquí para poner los tomates una vez que ya pase nuestra última helada, más o menos la primavera empieza aquí en marzo 20, que es el día de mi cumpleaños. ¿Verdad? ¡Oh, felicidades! Vamos a poner cinco plantas de tomate. Pero entre los tomates pusimos lo que son rabanitos aquí, pusimos espinacas, puse dos tipos de lechuga. Ahora déjenos, muestro esta vieja. Y luego aquí puse lo que fueron, que ya les había dicho que tengo tres repollos. Y ya está, y ya este alambre lo puse aquí, que voy a poner mis brijoles, pero lo primero que voy a estar poniendo aquí van a ser lo que son mis cebollas, que voy a empezar desde semilla, que vienen siendo las guala guala. Que les digo una cosa, que esas cebollas, las guala gualas, que crecen unas cebollas grandísimas. Por eso es que voy a dejar este espacio descubierto para plantarlas allí. Y luego aquí tengo lo que son rabanitos. Y luego aquí tengo zanahorias, que son zanahorias negras. Aquí les tengo que poner, y estas son remolachas. Remolachas en todo esto de aquí. Y les voy a decir, estoy feliz que ya tengo mi huerto lleno de comida para la primavera. Espero que les guste este video, y espero que este video les sirva de algo. Por lo menos si no les sirve de algo, que los motiva a ustedes para salir ustedes a su huerto y empezar a plantar su comida. Claro, nos vemos en los próximos videos. Hasta luego, chao. Mi amor, ya sé cómo las botellas de leche crecen. ¿Cómo? En el suelo. Con poquita agua. No. Y fertilizante y ya estuvo. Wow. ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? ¿Quién sabía?